La ciudadanía pedíamos poder salir a las calles, la alcaldesa nos dio el voto de confianza y ahora la responsabilidad depende de cada uno de nosotros. No olvidemos seguir usando el tapabocas correctamente, lavarnos muy bien las manos con agua y jabón y mantener una distancia de aproximadamente dos metros.